vamos a fortalecer la parte superior de nuestro cuerpo sin ningún tipo de equipo utilizando nada más que nuestro peso corporal hola hola bienvenidos hoy vamos a realizar una rutina para fortalecer nuestro pecho abdomen espalda y brazos lo mejor de todo es que no necesitamos ningún tipo de equipo y todo lo que realizaremos hoy será con la ayuda de nuestro propio peso así que alista tu hidratación y empecemos como siempre vamos a dar inicio con un buen calentamiento vamos a activar nuestro cuerpo y nuestras articulaciones empezamos con el cuello arriba y abajo eso es perfecto cambiamos ahora decimos no eso es muy bien vamos con los hombros es una activación articular en este momento perfecto adelante eso es con toda la actitud vamos hoy hoy vamos a dar con toda la caña esto dale vamos con el tronco mira eso es una rutina corta por lo tanto hay que darle con toda la actitud vamos a la cadera adelante y atrás muy bien vamos 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 eso es vamos a tratar de mantener el ánimo arriba vamos a los dos lados y bastante intensidad ok muy bien eso es vamos con las rodillas y los codos eso es muy bien ok allí hicimos una activación articular ahora vamos con una activación corporal vamos a hacer un minutico de saltos allí en el puesto ok vamos míralo allí eso es salta tiene la cuerda la comba también lo haces no importa eso es después de esta activación corporal vamos a hacer ya los ocho ejercicios que tenemos para el día de hoy que repetiremos por dos rondas ok eso es todo va a ser para nuestro tren superior todo dale 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 eso es todavía quedan 30 segundos de activación mantén los altitos manténlos eso es muy bien vamos 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 manténlo 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 excelente 20 segundos más así activamos así activamos mueveme los brazos un poco mueveme los brazos un poco dale 5 más 4 3 2 1 muy bien ahora sí creo que estamos listos con esta pequeña activación para empezar con la rutina vamos con el ejercicio número 1 vamos a alistar vamos a estar mucho en el piso hoy así que pónganse cómodos ok les muestro el ejercicio número 1 y arrancamos mira posición de plancha y vamos adelante y atrás adelante y atrás ok listos 3 2 1 tiempo vamos eso es eso es que anita nos coloque el tiempo eso es eso es dale muy bien perfecto vamos manténgalo adelante y atrás adelante y atrás perfecto regálame dos más una dos muy bien eso es descansa estira mientras pasan los 12 segundos de descanso les muestro el siguiente ejercicio dorsales dorsales arriba 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 ok 3 2 1 vamos arriba arriba sube 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 eso es que bien vamos 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 eso es son sólo 12 segundos sigue cangrejito sigue cangrejito vamos a caminar hacia atrás vamos a caminar hacia atrás ustedes ya lo conocen ok vamos allí preparados vamos atrás 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 muy bien ahora vamos a darle adelante mira eso es eso es hay que aprovechar los 12 segundos de trabajo ahí muy bien eso es sigue plancha activa mientras ustedes descansando mientras ustedes descansando mientras ustedes descansan yo se los muestro mira cómo va a ser acá 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 ok listos vamos dale arriba abajo todo es muy rápido hay que estar muy atentos no hay mucho tiempo de descanso baja sube baja sube descansa eso es ahora vamos con caminata de pantera caminata de pantera listo listo mira nos ubicamos en esta posición y vamos a caminar hacia el frente mira dale aquí volteamos eso es y sigues caminando aprovecha el espacio eso es muy bien descansa vamos con abdomen vamos a hacer un poco de abdomen rápido rápido no hay mucho tiempo de descanso yo les dije que iba a estar un poco intensa vamos acá vamos son 13 segundos de trabajo dos de descanso mira 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 eso es dale dale muy bien nos quedan dos ejercicios para terminar la primera ronda siguen flexiones lagartijas ustedes ya lo conocen no tengo que mostrarlo actitud arriba vamos vamos con esa actitud vamos dale allí eso es vamos hasta el final hasta el final chicos hasta el final que vamos hasta el final se les va a accordance entre M Neither parameter el último pase el Klin vertically va a hacer Klin vertically posición de flexión posición de flexión pieza delante y atrás acá míralo eso es eso es eso es eso es eso es eso es vamos vamos 5 4 3 2 1 muy bien, muy bien mira que duro hemos trabajado ese tren superior no dimos ningún momento de descanso están los músculos bastante congestionados vamos a hidratar y continuamos, ok lo están haciendo muy bien vamos a secar un poco el sudor vamos arriba yo sé que estuvo cortico pero con el ánimo arriba aprovechan para hidratar, ok ustedes saben que hay que hidratar cada vez que hacemos ejercicio y ojalá con agüita yo siempre lo hago con agüita, ok vamos a tener mucho tiempo de descanso así que respiren y arrancamos con la siguiente ronda es rápido todo va a ser rápido hoy son dos ronditas ya hicimos una si tu condición física es muy buena puedes hacer tres o cuatro si, no con las dos tenemos o si tienes que parar aquí también lo vas a hacer ¿están preparados para la próxima ronda? ¿sí? entonces vamos a alistarnos con la primera plancha que ya conocieron ok listo preparados eso es, vamos ya saben es adelante y atrás eso es llévalo se fuerza se fuerte esfuérzate vamos eso es muy bien perfecto perfecto vamos con las dorsales ustedes ya saben el orden de la rutina eso es vamos acá listo sube sube eso es vamos perfecto dale no te rindas no te vas a rendir nunca nos vamos a rendir sigue cangrejito sigue cangrejito mira que no hay tiempo ahora descansamos ahora descansamos ok ahora lo hacemos vamos dale atrás muy bien concéntrate eso es lleva tu cuerpo en el aire solo cuatro apoyos ni uno más eso es muy bien ahora vamos de nuevo con la plancha activa concentrados no tenemos tiempo de hablar con nadie no tenemos tiempo de entretenernos listo vamos abajo y arriba míralo abajo y arriba ok abajo y arriba regálame una sonrisa eso es muy bien muy bien dale relaja allí vamos con panteras vamos con panteritas vamos con panteritas ok vamos camina aprovecha el espacio que tienes cuatro apoyos no más también cuatro apoyos no más ok eso es dale dale muy bien eso es es momento de ABS es momento abdominal es momento abdominal vamos a hacer abanico míralo allí dale 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 eso es hay tiempo de descansar ahorita descansamos eso es muy bien siguen las flexiones y los climbers y acá vamos así que vamos a darle hasta el final vamos a darle hasta el final con mucha energía ok vamos vamos flexiones baja y sube baja y sube eso es buena postura cada ejercicio buena postura dale eso es muy bien y vamos a finalizar con los climbers vamos a finalizar los escaladores como ustedes conozcan ok preparados vamos dale 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 cinco cuatro tres dos uno uno perfecto que bien lo han hecho chicos que bien lo han hecho chicas está congestionada esta parte ¿cierto? pero se está poniendo más fuerte eso es lo que está pasando en este momento que nuestra nuestros músculos de todo el tren superior se están volviendo más fuertes eso es lo que está pasando lo felicito por el esfuerzo que han dado para llegar hasta acá vamos a respirar ha sido intensa corta pero intensa recuerda que este es el momento de que si quieres hacer una ronda más devuélvese el video si crees que ya tienes que dejar aquí perfecto les tengo que decir que lo han hecho muy bien que todos esos esfuerzos que hacen día a día valen la pena y se van a ver los objetivos que se trazaron con el paso del tiempo es de paciencia también recuerden que cada semana subimos nuevos videos aquí a mi canal no olvides apoyarme siempre chao